Ya está con nosotros el estilista de las estrellas, el que deja a las mujeres más guapas, señoras y señores. Así es, nuestro queridísimo Marquitos de Joss. A mí me dijeron, esta es tu casa, yo estoy invitando a todos mis amigos. Así que traje a mi Marquitos de Joss, precioso y espectacular. Tú no sabes la leyenda que es este hombre y las cosas tan maravillosas que hace. Y hoy nos trajo una modelo maravillosa que además va a donar su pelo para hacer una peluca oncológica. Qué bonito. ¿Los puedes decir más o menos qué le vas a hacer, Marquitos? Claro que sí. Mira, en el caso de nuestra modelo, yo siempre he estado mucho en la idea de que el visajismo es aquel que estudia, analiza lo que es tu rostro, tu físico, tu piel, tu personalidad. O sea, realmente no enfocarnos a que sea una tendencia. Vamos a pensar que cada uno tenemos un estilo propio propio y yo no soy de la idea de copiarle a nadie porque realmente somos únicos e irrepetibles. Así es, yo siempre me corto el pelo con él, no hay quien me deje el pelo mejor que él. Tiene buena mano, me han dicho. Y además hace un conjuro ahí con una cosa para que le salga el pelo largo a la gente. Y entonces, para que nos vamos entendiendo de esa manera, fíjate bien, en el caso de nuestra modelo, yo creo que lo que quiero destacar es su mentón. Fíjate, es que hay personas que si nos ponemos aquí de perfil, ese mentón es muy bonito y hay que destacarlo. Fíjate que el mentón habla de personalidad. Claro, y además tiene una carita muy afleñada. Y entonces vamos a proyectar lo que es un corte asimétrico, pero no el clásico cuadrado, tan recto, sino lo quiero manejar ligeramente más curvo. Pues a la obra, mi marquita, vamos viendo. ¿Y quién te da el gusto de la primera mensita? ¡Ay, tú! A mí no, no, no. Es que es de negro. Pero sobre todo es la confianza de la modelo, mira nada más. Claro, ahí vamos. Ahí vamos. Ahí va. ¡Ay! Así sentía yo cuando me estaban cortando mi cabello, lo traía también por acá. Ya sabes, ¡ay, la puntita, por favor! Solo la puntita. A ver. Pero además el cabello ya lo va a donar para que podamos hacer una peluca oncológica y así ayudar a todos los pacientes que sufren de cáncer. ¿A qué institución te da de donarla? Pues que nos escriban a las redes de Tu Casa TV. ¿Qué te parece, Marquito? Que nos escriban, nos cuenten su historia y a quien podamos tener en las redes sociales que nos cuente su mejor historia, ahí vamos a hacer la donación. ¿Qué te parece? ¿Pero institución o persona? Pues ahora sí que se apunta en todo. Porque realmente yo creo que es institución, ¿no? A una institución, entonces. ¿Volría ser que teletón? No, vamos a ver que nos escriban a nuestras redes y vamos a ver a quién se la donamos. ¿Te parece, mi marco? Ok, perfecto. Bueno, vamos viendo que, ok, muchas personas en el estilismo, ya sabes que en los shows es muy dado a que se haga un corte de cabello mojado. Ajá. Como que loco. Eso te iba a preguntar porque regularmente uno se corta el cabello con el cabello mojado. Exactamente. Pero aquí está en seco totalmente. Ahí te va, fíjate que es muy curioso porque cuando un cabello está tan liso, realmente a mí me gusta como que ya darle la caída como va a ir quedando en seco. O sea, digamos que cuando ya tienes tanta experiencia en el ramo, entonces yo te quiero decir que, pues como bien diría por ahí Dulce, la cantante, mi amiguita, que manda un saludo, dice que cualquier gallo en cualquier palo canta. ¿Cómo es el dicho? En cualquier gallo, el gallo canta en cualquier palo, así es. Ah, así es. O sea, y que realmente... Ah, es una otra cosa. No sé, yo soy la peor para los repranes. Para los repranes. Ve que entre dichos me pones, mi querido Marquito. No, pero está padre, mira, y realmente otro detalle. Es importante. El perico donde quieres ver, Marquito. Eso suena de muy bromista, mi Marquito, es muy bromista. Mira, hace muchos años, yo también empezaba en esto del estilismo, se cortaba en seco. Ah, sí. O sea, y de hecho, yo creo que para cierto tipo de cabello, no es para todo el mundo, yo creo que es para el cabello lacio. Y sobre todo si tienen un cabello sano, obviamente. Exactamente, porque si es un cabello rizado, mucho voluminoso, y nos vamos, que te gusta, a un lugar como, que tengan tendencia a un cabello muy cerrado al chino, se nos va a ser muy complicado cortar en seco, por supuesto. Además, mi querido Marquito lleva mucho tiempo en esto, y la verdad, todos quienes hemos estado en sus manos, confiamos en su capacidad y confiamos en lo que él hace, y eso es muy importante a la hora de escoger un estilista. Marquito, vemos que lo de hoy es el cabello corto, ¿les luce a todas las mujeres esa tendencia? ¿O tendría que ver con la forma del rostro, tal vez? Qué bueno que lo comentas, porque sí, es cierto, hay una tendencia muy fuerte de cabellos cortos, como que hubo la tendencia de las extensión, como que hubo la tendencia de tener el color de colorado. De menos a más, el balayage. Exactamente. Ajá. Pero mira, yo creo que el cabello corto le viene muy bien para aquellas chicas que quieren ser prácticas, ¿no? Y aventarse, porque si no lo haces cuando eres joven, ya cuando ya eres una persona madura, el cabello corto, a señora, fíjate qué cura es. Ah, sí. O sea, el cabello corto, una mujer a lo mejor de 50 años, todavía soporta. Le da más edad. Le da más, no, fíjate lo que me acuerdo es, podría verse más joven. Es que ahora las niñas, o sea, las jovencitas, se visten como la mamá. Y las mamás como las hijas. Las hijas. O sea, entonces digo, a ver, Chayito, ahora sí, tu mano santa mientras vamos platicando. Fíjate que yo, a lo largo de mi trayectoria, les quiero decir que algo muy padre, fíjate, el premio que no hemos comentado, por cierto. Así es. Premio Mundial de Estilismo, The World Master of the Craft, maestro de maestros de la tijera a nivel mundial, por primera vez se ha otorgado un estilista mexicano en la historia. Mexicano que es el señor Marcos de Dios. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Y ese premio se otorgó en Nueva York, esto fue una gala muy bonita, porque realmente es un premio que se, como un tipo Oscar, ¿as de cuenta? ¡Claro, el Oscar de los estilistas! ¡Andale! Y no se otorga como que cada semana ni cada mes. Además, ¿qué tal que les cuento que eres el único estilista que ha tenido su billete de lotería? ¡Ay, vamos a platicar eso! ¡Cállate! La Lotería Nacional, en el año 2000, emitió en todas las series y en todas las nominaciones, a nivel nacional, mi imagen plasmada en los billetes de lotería. Zodíaco, y eso es un reconocimiento muy padre, porque realmente no todo, sobre todo el estilismo, es difícil que te lo den. Así es. Y yo creo que no se vuelve a repetir, yo creo, ¿eh? Y por ahí, imagínate, mis manos plasmadas en el Paseo de las Luminarias, que sí, hay otro estilista más que no vamos a decir su nombre. Sí, pero sí, somos dos, nada más. Pero otra cosa, fíjate, que realmente yo creo que cuando ya naces con el don, en este caso mi mamá toda su vida es estilista. Y tú te criaste con tu mamá, todo el tiempo, viendo lo que ella hacía en su ensalón. ¡Claro! Entonces es tu pasión, ¿te apasiona? Una apasiona. O sea, yo decía, mira, una de dos, o yo iba a ser estilista o administrador de hotelería, porque me gusta la hotelería. Entonces digo, porque yo como para recibir qué hacerse a la gente. Pero la hueroshka, ¿qué te dijo? ¿Me haces una carrera? ¿O no te dijo? ¿Me haces una carrera? Ah, quiero que seas administrador y estilista. Ah, para que vean, la huera, en su papel de mamá como debe ser. Así que le dijo, mira, estamos viendo un video también muy padre, porque realmente tanta, 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 tanta gente que a lo largo de mi trayectoria ha pasado. Dice, imagínate. Bueno, si el Rafita por ahí andaba y me dice, Marcos de Dios todavía está, le digo, sí, todavía está ahí más guapo y más vivo que nunca. Marquito, ¿dónde te puede constatar la gente para que vaya a ver? Yo empecé muy chiquito, yo empecé a los 16 años. Entonces, imagínate, así mi madrina, por supuesto que lo tengo que reconocer, Yuri, en la época de los, cuando ella osito panda, imagínate. No, bueno. Mi madrina. Tu madrina fue ella. Es artístico. Oye, Marco, dinos dónde te pueden encontrar rápidamente. Londres 112, zona rosa. Y recuerden que, Marcos, yo he pasado, fíjate, mis manos, en el Melena en Paz del Cáncer de Juan Gabriel. El estilista de las estrellas. Sí, estilista. Realmente, mi querido Marco, gracias por venir a tu casa. Gracias. Puedes regresar ya que quieras y vieron nomás cómo está la chamaca. Además, el rostro de nuestra modelo está precioso y le luce divinamente este corte. Me encantó. Muchas gracias, Marco. Nombre a ustedes. Es de Venezuela, ¿verdad? Colombiana. Colombiana. Ándale, pues. Ya te ando poniendo otro país. El acento. El acento está parecido. Pues muchísimas gracias, Marquito, por venir a tu casa. Es tu casa. Me fascinó. A ti te gustó mi corazón. Mira nomás. Preciosa. Pues muchísimas gracias y aquí tienes tu casa el día que gustes. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Nos vamos a un corte comercial. Regresamos con más aquí en tu casa TV. Gracias, Marco. Gracias a ustedes. Gracias, Chayito.